Música Mira, dale para adelante Espérate Sientes que te lo pego Te lo echa para el ras Es cierto ¿Qué le hago con mi visa? O sea, güey Música 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 ¡Suscríbete al canal! Pepe García nos envió el siguiente caso, nos comenta que al pasar por una calle a las 4 de la mañana se dio cuenta que un ser oscuro lo observaba en una esquina, nos envía fotos y un video del evento que es impresionante, vamos a verlo. ¡Gracias! 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 La seguidora Claudia Vera Guzmán nos envía el siguiente caso, nos comenta que fue junto con su hijo a una casa abandonada donde al querer entrar a una habitación le sucede algo bastante impresionante, este es el documento. Hay un nido. Ya. Hay nidos. Hay nidos marco. Pero este es el más... Este es el más bonito. Por el lado. Vamos. Este no se ve en algo. Hay como tubo allá abajo. A ver, güey, empújame para atrás No, güey, mira, empújalo Empújalo para adelante ¿Por qué? ¿Sientes que te lo echa para atrás? No es cierto Brincaste Güey, pues me asusté A ver, mira Dale, pa'lante Espérate ¿Sientes que te lo echa para atrás? A ver Es cierto ¿Qué le da como un visa? O sea, güey A ver Toma, ¿y si ya nos vamos? Espérate Es que no se queda así ¿Sientes que te lo echa para atrás? ¿Qué le da como un visa? Sí 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 Mira Ya no, ya no me asusté 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 Ahí era la buena No bajé Edgar Cruz Sánchez nos envía el siguiente caso Nos comenta que en su colonia se registró algo bastante extraño y escalofriante Unos jóvenes mientras jugaban por la noche En el fondo de la oscuridad se apreció un extraño ser humanoide bastante aterrador Esto fue lo que registraron Sí Y Sí Sí Ahí era la buena Mira la buena No bajes los pies No bajes los pies No, no, no No, no Te vuelo la luz No, no, no No, no, no No, no No, no Es que está bien flaky y ya se va a salir. Sí, pero no viste. Y ya parece que se va a andar conmigo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Carie nos envía el siguiente caso, nos comenta que en su casa suceden eventos paranormales y una noche se dieron cuenta que unas aterradoras manos fantasmales se dejaban ver en una ventana. Al no dar crédito a lo que estaba sucediendo decidieron grabarlo en video Lo que registran es impresionante Este es el documento Nuestra seguidora y colaboradora solar aujo nos envía el siguiente caso Un hombre es acosado por las noches por un aterrador fantasma Pero en específico se manifiesta de una manera simplemente aterradora Vamos a ver Muchas gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural Si tienes algún video o fotografía paranormal o te encuentras algo interesante en internet Envíanos a nuestro correo aportespasillo arroba gmail punto com para que pueda ser publicado en nuestro proyecto Se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer Hasta la próxima